Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Tengan buen día. Les habla Miguel Antonio García Cáceres, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado del área curricular de matemáticas, que corresponde a la unidad número 14, figuras simétricas. Lección número 2, características de las figuras simétricas. El contenido que veremos el día de hoy son las figuras simétricas. El objetivo o lo que aprenderemos es a conocer las características de las figuras simétricas. Este contenido lo encontramos en la página número 132 del cuaderno de trabajo y la página número 170 de la guía del maestro. Vamos a investigar las características de la siguiente figura simétrica. Observen la figura, niños. Identifiquemos en esa figura simétrica los vértices. En primer lugar, tenemos el vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, el vértice E, el vértice F, el vértice G. Muy bien, ahora identifiquemos los lados. Lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF, el lado FG y el lado GA. O podemos decir también el lado AG. Muy bien. ¿Y cómo le llamamos a esta línea, niño, que tenemos trazada acá? Es correcto. Ese es el eje de simetría. Recuerden que aprendimos que el eje de simetría era la línea que divide la figura en dos partes iguales. Entonces, por lo tanto, este es el eje de simetría. Piensen, ¿qué pasa si doblamos la figura por el eje de simetría? O sea, si esta parte derecha de la figura venimos y la doblamos de tal manera que sea por el eje de simetría. Vamos a ver, ¿cómo nos queda? Observen, ahí ya hemos doblado la figura. Entonces, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el vértice que se sobrepone con el vértice B? Aquí tenemos el vértice B. Al doblar la figura, ¿qué vértice se sobrepone sobre este vértice B? Observemos. Aquí tenemos el vértice B. Entonces, ¿cuál vértice se sobrepone con él? Ah, observemos que aquí tenemos el G. Por lo tanto, entonces vamos a decir el vértice es G, el que se sobrepone al vértice B. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lado que se sobrepone con el lado BC? Identifiquemos en primer lugar el lado BC. Aquí lo tenemos. BC. Entonces, ¿cuál es el lado que se sobrepone con este lado BC al doblar la figura? Ah, observemos entonces que es el lado que muy bien. G, F. Este es el lado G. Aquí tenemos G, F. Correctamente. Entonces, el lado es el G, F. Excelente. el vértice B se sobrepone con el vértice G. Este B se sobrepone con el vértice G. Por lo tanto, vamos a decir entonces que el vértice G, o sea, este, es el vértice correspondiente al vértice B, porque se sobrepone a él. El lado BC, que es este que está aquí, se sobrepone con el lado que G, F. Entonces, vamos a decir que el lado G, F es el lado correspondiente al lado BC. Excelente, niños. Continuemos, niños y niñas. Investigue sobre el segmento que une los puntos correspondientes. Observen la siguiente figura simétrica. contestemos las siguientes preguntas. Compare la longitud de los segmentos BH, el segmento BH, es este segmento que observan ustedes acá, BH, y HG. Observen, el segmento HG es este que está acá. Entonces, nos piden que comparemos estas longitudes. ¿Qué necesitamos nosotros para comparar longitudes? Correcto, necesitamos utilizar la regla para ver cuánto es la medida de cada uno de esos segmentos. Entonces, comencemos midiendo el segmento BH. Ahí tenemos, observen, que mide, vamos a ver, 3.8 centímetros. Recuerden, es el segmento BH que estamos midiendo, miren, 3.8 centímetros. Y ahora, midamos el segmento HG, o sea, este segmento que está aquí. Utilizando también la regla, observen, entonces tenemos que mide, vamos a ver, también mide 3.8 centímetros. Entonces, al comparar la longitud de los dos segmentos, determinamos que es igual a la longitud y ambos miden 3.8 centímetros. Ahora nos piden que comparemos la longitud de los segmentos CI, segmento CI, identifiquemoslo, aquí lo tenemos, miren, el segmento CI y el segmento FI, que lo tenemos acá también, ese segmento. Muy bien, también vamos a utilizar la regla para medir sus longitudes. Ahí tenemos, el segmento CI mide 1.9 centímetros y el segmento FI, que es este que está aquí, este segmento que está acá, mide también, observen ustedes, 1.9 centímetros. Entonces, decimos que ambos segmentos son iguales y miden 1.9 centímetros. Excelente, niños. Veamos ahora qué nos preguntan. Investigue, dice, cómo son los ángulos marcados con las estrellas. O sea, nos están preguntando cómo son este ángulo que tenemos acá, el ángulo que nos forma acá es el ángulo AHV. También vamos a investigar sobre la medida del ángulo AHG. También vamos a investigar la medida de este ángulo que se nos forma y de este ángulo y así como la medida de estos ángulos que están acá. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para medir ángulos? Muy bien, necesitamos el transportador. Comencemos entonces a medir esos ángulos. Vamos a iniciar midiendo el ángulo AHV y el ángulo AHG con el transportador. Observen que tenemos que colocar correctamente el transportador para poder medir ese ángulo y observemos que el ángulo AHG mide ¿cuánto, niños? 90 grados. Observen. Muy bien. Y el ángulo AHV ¿cuánto mide, niños? También mide lo que son 90 grados. Observen ustedes, aquí tenemos 90 grados mide ese ángulo. O sea, que son ángulos rectos. Muy bien. Excelente. Vamos a medir ahora los ángulos que aparecen en la parte de abajo. También observemos que miden 90 grados. Este ángulo que está aquí mide 90 grados. Y miren que la estrellita que está acá, el ángulo que se forma ahí también mide 90 grados. Observen, aquí tengo 90 grados. Igual en esta parte de acá tengo 90 grados. O sea, este ángulo me mide también 90 grados. Por lo tanto, también son ángulos rectos como los que tenemos en la parte de arriba. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver los ángulos que aparecen en la parte de abajo. Concluimos entonces que estos ángulos son rectos. Excelente, niños. La longitud entre el eje de simetría, el eje de simetría es este que está acá. Y cada uno de los dos puntos correspondientes es igual. O sea, que nos está diciendo que la longitud de B a H es igual a la longitud de H a G. Y también nos quiere decir que la longitud de C a I es igual a la longitud de I a F. También podemos decir que los ángulos que se forman por el eje de simetría y el segmento que une dos puntos correspondientes son ángulos rectos. repito, los ángulos que se forman por el eje de simetría que es este y el segmento que une dos puntos correspondientes, el segmento que une dos puntos correspondientes es este, ¿ve? Este que está aquí. ¿Correcto? Son ángulos rectos, por lo tanto, este ángulo de acá es recto, ya lo medimos, también este es recto, cada uno de ellos es recto, al igual que lo son estos que formamos en esta parte de aquí, son ángulos rectos. ¡Excelente, niños! Realicemos los siguientes ejercicios. Encuentre los vértices, lados y puntos correspondientes en la siguiente figura geométrica. Observemos, niños. Identifiquemos los vértices. Vértice E, aquí tenemos el F, el G, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Muy bien. Y ahora identifiquemos los lados. Lado AB, lado BC, lado CD, el lado DE, el lado EF, el lado FG. ¿Y cómo se le llama a esta línea que ven ahí que está punteada, niños? Vamos a ver. Excelente, ese es el eje de simetría. Entonces, estamos hablando de una figura simétrica. Muy bien. Veamos lo que nos preguntan. el vértice C y ¿quién creen ustedes? Vamos a ver, niños. Ajá. Si nosotros doblamos esta figura por el eje de simetría, el vértice C, ajá, ¿con qué vértice se va a sobreponer? Imaginémonos que doblamos esa, esa figura por el eje de simetría. Ah, correcto. Entonces, se va a sobreponer con el vértice F. O sea, que vamos a decir, entonces, que el vértice F es el vértice correspondiente al vértice C. Repito, el vértice F es el vértice correspondiente al vértice C. Muy bien. El lado CD. Identifiquemos el lado CD, niños. ¿Ya lo vieron ustedes en la figura? Muy bien. Aquí tenemos el lado CD. Entonces, ¿qué podemos decir del lado CD? Vamos a ver. ¿Cuál es el lado que se sobrepone con el lado CD? Al doblar esa figura. Imagínense ustedes. Es correcto. Así es. es el lado que F E que es el que está aquí. Muy bien, niños. Excelente. Entonces, podemos decir nosotros que el lado F E es el lado correspondiente al lado CD. Repito, el lado F E es el lado correspondiente al lado CD. D. Muy bien. El punto B. Vamos a ver qué pasa con el punto D. Imaginémonos nuevamente al doblar esa figura por el eje de simetría. Vamos a ver. Este punto B, identifiquémoslo. Aquí tenemos. Muy bien. ¿Con quién se va a sobreponer al doblarlo? Correcto. Va a ser con el punto G. O sea, este que está acá. Muy bien. Por lo tanto, vamos a decir que G es el vértice correspondiente al vértice B. Excelente, niños. Muy buen trabajo. Concluiremos la clase del día de hoy con el siguiente ejercicio. Escriban el espacio la palabra o el número que corresponde. Observemos la siguiente figura simétrica. Vean que la flecha está marcando una estrellita, o sea, nos está preguntando cuánto mide este ángulo. Aprendimos anteriormente que los ángulos formados por el eje de simetría y el segmento que une dos puntos correspondientes son ángulos rectos. El segmento que une dos puntos correspondientes y el eje de simetría forma ángulos rectos. Por lo tanto, ese es un ángulo recto. Ahora veamos, acá nos están pidiendo la longitud de este segmento que está acá y decíamos anteriormente que la longitud entre el eje de simetría y cada uno de los puntos correspondientes es igual, o sea, la longitud que hay de acá es igual a la longitud que hay de acá a acá. Este segmento es igual a este. Por lo tanto, vamos a decir que esto mide cinco centímetros. Igual, nos están pidiendo en esta parte de acá, niños, cuánto mide este segmento. Correcto, mide tres centímetros aplicando las características de las figuras simétricas. Excelente, niño, han trabajado muy bien el día de hoy. Recuerden, para mañana, por favor, tener listo a la hora de la clase de matemáticas tres hojas de papel cuadriculado lo vamos a necesitar. Hasta luego. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y además, te recuerda que debes lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón. Les agradezco infinitamente la atención que han brindado a la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido y recuerden, nos veremos pronto. Pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!